Uh, yeah, yeah, yeah Creaste muy bien, me recordaste que existe el amor Y aunque perdides tú mi alma, no volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no se ven igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, no es para que te haga igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Por la verdad que me hiciste doñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdí toda mi alma Ya no estarás más junto a mí Ratos felices contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela Dice que con otra tú eres feliz No vuelvas a mí No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Ni el tiempo, ni el espacio